Que la mía es compasión, de sinosa, en el campo del amor, cuando nace alguna flor, hermosa, siempre hay un ruiseñor, que la mía es compasión, de sinosa, dice, la fantasía de tus años comenzó. Y en una flor hay muchos rasgos, inocente, Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre, que el sol y que encuentres, cuide siempre tu esplendor, dice, la fantasía de tus años comenzó. Y en una flor hay muchos rasgos, inocentes, Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre, que el sol y que encuentres, cuide siempre tu esplendor, dice, por aquí, quince años para contar las estrellas, quince años para empezar a vivir. Y habrán muchos caminos esperando, para darle acceso al mundo, el mundo a dividir, quince años, que ese amor gana tu taller, quince años para sentirte mujer. Recibe de mi parte, recibe de mi parte quince besos, arrasados al cariño, que allá en ti le deposité, las flores se merecen siempre flores, de los bellos colores, para borrar tu vergen, dice, no me quito el parla, porque negarle su razón y cuento.